¡Wow! ¡Prepárate! ¿Dónde estoy? Porque LOL Surprice va a llevarte a otra nueva aventura. ¡Eres... ¡Eres! ¡Fabulosa! ¿Y la que no va a terminar esta película si no llegamos al platón? ¿Espera, qué? ¿Vamos a terminar una peli? ¡Tú puedes! Llena de drama. ¡Luces! ¡Escapar! ¡Perfecto, querida! ¡Sustos! ¡Ha sido perfecto! ¡He estado ensayando! ¡Juntas a la de tres! ¡Tres! ¡Está vivo! ¡Ciencia ficción! ¡Es hora de despegar! ¡Hacia el futuro! ¡Y acción! ¡Jamás podréis atraparnos! ¡Vamos, hermano! ¡Cuidado! ¡Es intensa! Será la sorpresa... ¡Total! ...más espectacular de la historia de LOL Surprice. ¿Estás lista? ¡Vamos a ello, Royal B! ¡Dame luz! ¡Dame cámara! ¡Y dame acción! ¡Acción! 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 ¡Lol Surprise! La película. Próximamente... solo en Netflix. ¿Cómo ha pasado eso? ¡No!